Las obras que se van a hacer en la depuradora de Galindo no son cualquier cosa. Es una obra muy importante en la que se ha trabajado durante mucho tiempo. Yo creo que va a suponer, desde luego, un antes y un después en la mejora de la calidad en el tratamiento de los residuos y en la mejora, en definitiva, de la calidad de vida de la ciudadanía vizcana, pero sobre todo de los estabarras. No surge espontáneamente. Ahora se le ha ocurrido al Gobierno central hacer la adjudicación de las obras. No, no. Esto lleva un trabajo muy largo y en el que hemos estado muy encima. Primero, colaborando con el Ayuntamiento de ese Estado y con su alcaldesa ahora en cuáles tenían que ser los objetivos e insistiendo mucho tanto ellos por su parte como nosotros como grupo parlamentario. El primer paso para que esta obra se pudiera dar se hizo en 2010, nada menos. Y no fue porque a alguien se le ocurriera que la obra tenía que considerarse como de interés general. No, no. Tuvo que ser una enmienda del Partido Nacionalista Vasco exigiendo que fuera declarada como de interés general. Y así se aprobó en el Congreso, pero por el acuerdo presupuestario con el Partido Nacionalista Vasco. Muchas veces la gente cree cuando ve noticias que, bueno, una vez que está hecho, que ya parece que las instituciones han aceptado, ya lo van a hacer. Bueno, pues no. Esto no es así. Y en Madrid todavía mucho menos. Porque los compromisos son un poco año a año hasta que ya se producen definitivamente. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer durante muchos años? Insistir en que eso que había sido declarado de interés general se hiciera el proyecto. Y hemos estado durante muchos años insistiendo con enmiendas aceptadas en presupuestos. En 2014, 2016, algunas veces no se llegaba a cumplir. Se volvía a insistir en el presupuesto siguiente hasta que conseguimos que se hiciera el proyecto. Y ahora, por fin, hemos dado el paso definitivo en el presupuesto para este año 2022. El año pasado lo que se introdujo es una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que viene a decir que se tienen ya que adjudicar las obras. Unas obras que están calculadas alrededor de unos 40 millones de euros. que esas obras se adjudicarían y que serían sufragadas en el 80% por el Estado y el 20% por parte del consorcio. Y luego las obras evidentemente quedan en manos del consorcio. Unas obras que son un antes y un después, como digo, en cuanto al tratamiento de residuos y desde luego a la calidad de vida para la ciudadanía. Pero esto no es de un día para otro. Esto exige un trabajo de equipo, ayuntamiento, en este caso el Partido Nacionalista Vasco y una insistencia en los objetivos. Porque si no las cosas no salen per se. Nosotros desde luego nos congratulamos de que por fin esto ya ha podido ser así y que las cosas vayan adelante.